Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes cuatro cuestiones. En primer lugar, como viene siendo habitual, una valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana. Saben ustedes que hemos tenido un incremento de nuevos casos positivos de 3.045 personas, lo que supone un porcentaje de un más 2% respecto a los casos que conocíamos ayer. También un aumento de 2.777 personas que se han recuperado, lo que supone un incremento de un 4%. En cuanto a las UCIs, el incremento ha sido de un 2% y hemos de lamentar el fallecimiento de 567 personas, lo que supone un incremento de un 3%. Nuestras condolencias más sentidas a todos sus familiares. Estos datos a un día. Mañana se cumple un mes desde que el Gobierno adoptó la decisión del decreto de alarma. Con estos datos de hoy, los que hemos venido viendo en los últimos días, podemos confirmar que estamos doblando a la curva. Insisto, estamos doblando a la curva. Alcanzamos el pico hace unos días y los datos que estamos viendo esta semana nos confirman que estamos doblando a la curva. Segunda cuestión que quería compartir con ustedes es, una vez más, resaltar y reafirmar que seguimos en fase de confinamiento. El esfuerzo enorme que estamos haciendo, el conjunto de los españoles, cumpliendo ejemplarmente unas medidas que son drásticas, son duras, son difíciles por lo que comportan de afectación de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, están dando estos resultados que hemos visto y nos permiten concluir que estamos dobrando la curva. Por tanto, seguimos en un estado de confinamiento de los más estrictos, de los más exigentes que se producen en el conjunto de los países europeos. En tercer lugar, hacer una valoración breve de la recuperación de una pequeña parte de la actividad económica que se produjo ayer y se ha producido esta mañana en aquellas comunidades autónomas que ayer disfrutaban de un día festivo. Lo ha dicho la ministra portavoz, se ha producido con toda normalidad. Los ciudadanos que tenían permitido el regreso a esta pequeña parte de actividad económica que se ha recuperado al concluir la temporalidad del permiso obligatorio retribuido recuperable, que, como ustedes saben, venció el 9 de abril. Los ciudadanos que, gracias a que venció este permiso obligatorio retribuido recuperado, han podido regresar a su actividad laboral. Lo han hecho también con un comportamiento que queremos destacar, subrayar y agradecer. Las tres prioridades sobre las que el Gobierno ha ido insistiendo, de mantener la distancia interpersonal, de idealmente dos metros, como mínimo un metro, de tener un lavado frecuente de manos y de tener unas condiciones de higiene, tanto en espacios públicos como privados, muy estrictas, pues vemos que se han cumplido, constatamos que se han cumplido de forma ejemplar. Y la recomendación que hizo el Gobierno de, en el caso que estas tres prioridades, especialmente la de la distancia interpersonal, no se pudiera cumplir, pues usar una mascarilla como recomendación, a tal efecto se han repartido una cantidad muy importante, pues también ha funcionado con toda normalidad y lo queríamos destacar. Y, sobre todo, agradecer al conjunto de la ciudadanía y también a los actores, a los empresarios, a los centrales sindicales, a todas las organizaciones sindicales, por la colaboración que han prestado en que esto sea así. Y, finalmente, poner en su conocimiento que hoy hemos publicado una nueva orden de las más de 30 que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad, en el marco del decreto de alarma, que tiene como objetivo fundamental asegurar que las pruebas de diagnóstico, de detección del coronavirus, para detectar a aquellas personas que son positivas, se realizan siguiendo criterios de equidad y cohesión y se realizan en una única red que dirigen las autoridades sanitarias, en este caso, de las comunidades autónomas. En efecto, esta orden pone a disposición de la máxima autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma todos aquellos establecimientos de titularidad privada que pueden hacer diagnósticos clínicos y que tendrán que realizar su labor conforme a las indicaciones que les den las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma, que son aquellas que hemos acordado conjuntamente y que indican qué personas tienen preferencia para ser diagnosticadas. Básicamente, aquellas personas con sintomatología grave o leve o aquellos grupos de riesgo vulnerables, por ejemplo, las residencias de mayores. En concreto, esta nueva instrucción, esta nueva orden, establece la obligatoriedad de notificar a la autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma todos los casos que se hayan diagnosticado positivamente de COVID. Se limita la realización de las pruebas diagnósticas a aquellos casos en que existe una prescripción previa de un facultativo. Esta puesta a disposición incluye también la posibilidad por parte de las autoridades sanitarias de regular la prestación económica como contravestación por estas pruebas diagnósticas y se establece, además, la obligación por parte de las comunidades autónomas de trasladar toda esta información al Ministerio de Sanidad. Finalmente, también se establece que todas las entidades públicas o privadas de cualquier naturaleza que adquieran material para hacer pruebas diagnósticas, bien sea test PCR, bien sea test de diagnóstico rápido, del tipo que sea, deben de comunicarlo a las comunidades autónomas y seguir las indicaciones que ellas les den. Es una instrucción, indico, que hemos publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Y, antes de ponerme a disposición de ustedes, por si tienen alguna pregunta que formular, quiero acabar, como siempre hago, agradeciendo el cumplimiento ejemplar de todo el conjunto de medidas, duras medidas, que ha dictado el Gobierno al conjunto de la ciudadanía española y también reconocer y agradecer el trabajo siempre incansable y ejemplar también de los profesionales sanitarios y del conjunto de trabajadores que hacen posible el funcionamiento de nuestro sistema nacional de salud. Muchas gracias.